Esta pequeña placa en el distrito berlinés de Neukölln es el único emblema visible en Alemania en recuerdo de la violencia perpetrada en Namibia. Alemania anuncia su disposición para una verdadera reconciliación. Se otorgarán 1.100 millones de euros para apoyar el desarrollo en Namibia y proyectos de los grupos étnicos víctimas de los colonizadores alemanes. Hoy calificamos de forma oficial esos eventos como lo que fueron, un genocidio. También reconocemos nuestra responsabilidad histórica. A la luz de esta responsabilidad histórica y moral de Alemania, pediremos perdón a Namibia y a los descendientes de las víctimas. Entre 1904 y 1908, en lo que entonces se conocía como África del sudoeste alemana, el ejército del imperio alemán reprimió violentamente los levantamientos de las etnias herero y managua, forzándolas a internarse en el desierto. Más de 1.000 hereros y namas fueron ejecutados o torturados hasta la muerte por las tropas alemanas. Se estima que tres cuartas partes de ellos fueron aniquilados. Pasó todo un siglo hasta que una política alemana reconoció los hechos. Les pido disculpas por nuestras ofensas y nuestra culpa. Pero en aquel momento el gobierno alemán dio marcha atrás y señaló que la ministra había hablado como persona privada. En repetidas ocasiones, los pueblos hereros y managua exigieron al gobierno de Alemania una disculpa oficial y el pago de indemnizaciones por lo que los historiadores consideran el primer genocidio del siglo XX. Berlín ha insistido en negociar un acuerdo de reconciliación con el gobierno de Namibia y no con los descendientes de las víctimas. Con este acuerdo de reconciliación, Alemania comienza a dar los primeros pasos para reconocer su pasado colonial. Fueron cinco años de negociaciones de un acuerdo con un alto impacto histórico y político que para no pocos se queda aún corto. Vamos a ampliar la perspectiva con nuestra corresponsal, nuestra analista política aquí en Berlín, Carol Guerrero. Carol, un gusto saludarte. Y ante todo, este es un primer gran paso para avanzar hacia esa reconciliación histórica. Cuéntanos, por favor, Carol, de las mayores implicancias de este pacto. Sabemos que seguirá una petición oficial del perdón. Efectivamente, Jenny, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha dicho que lo antes posible se quiere desplazar hasta Namibia para, en compañía del presidente de este país, Frank-Walter Steinmayer, pedir perdón por esos crímenes cometidos entre 1904 y 1908. Se espera que ese viaje sea realizado este mismo año y sería Steinmayer ante el Parlamento de Namibia el que pediría oficialmente perdón. Para Namibia también ha sido un paso en la dirección correcta, Jenny, y muchos se preguntan por qué esto ha llegado más de 100 años después. Lo que dicen algunos analistas es que se puede comprender, ya que la independencia de Namibia se logró apenas en el año 1990. También recordemos que el tema del holocausto ha ocupado bastante a los alemanes y esto ha eclipsado otros crímenes que hayan sido cometidos antes del holocausto. Y también, Jenny, pues algunos reconocen que se ha logrado tener una conciencia por estos crímenes un poco tarde. Lo que sí rescatan varios analistas políticos, Jenny, es que a pesar de que se llegó tarde a esa conciencia por crímenes como estos, perdón, es un hecho que no solamente ha sido la clase política la que ha tomado conciencia por estos hechos, sino también la gente del común. Interesante, Carola, todo esto, este acuerdo entre dos estados, el de Alemania y el de Namibia, no es perfecto, decepciona, digámoslo también, a los descendientes de las víctimas. Hablemos de esas críticas, partiendo también por la no reparación directa que exigían algunos grupos de descendientes. Pues en efecto, Jenny, lo que pedían estos grupos, los líderes de estos grupos, Herero y Nama, era una indemnización individual, algo a lo que Alemania se negó constantemente. Hoy lo que han criticado es el lenguaje utilizado por el ministro de Exteriores, Heiko Maas. Recordemos que lo que dice Heiko Maas es que lo ocurrido entre 1904 y 1908 sería hoy considerado un genocidio. ¿Qué es lo que dicen los críticos? Que con esto lo que está haciendo Alemania es evadir una responsabilidad más grande. ¿Por qué? Porque fue hasta el año 1948 cuando la Convención sobre Genocidios se estableció por parte de Naciones Unidas. Esto es lo que dicen los críticos, Jenny. Otra de las críticas que hacen es que definitivamente Alemania se queda corto, para algunos es un insulto este acuerdo. Ha habido protestas hoy en la capital de Namibia y además han dicho los críticos a este pacto, Jenny, que el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmayer, no es bienvenido a pedir este perdón del que hemos hablado. Muchas gracias por todas las informaciones. Carol Guerrero, en Berlín.